Gracias por estar conmigo a pesar de todo Quiero agradecerte amor de cada momento Hoy nada puede comparar lo que por ti siento Eres lo mejor que ha pasado y no me arrepiento Siempre y cuando estoy feliz es gracias a tu magia De ver tu lindo sonreír es lo que más me encanta Eres un regalo del cielo hecho en persona Todo es bonito cuando se ama y no se traiciona Hoy quiero decirte que no hay necesidad que pueda herirme Contigo tengo todo lo que quiero Contigo no me veo si no te tengo Es necesario que sepas que yo estoy enamorado De tu belleza interna natural Saber que tu me quieres por igual Mi grande amor Así suena Leonel Hernández ¿Cómo lo ves? Hoy quiero decirte que no hay necesidad que pueda herirme Contigo tengo todo lo que quiero Contigo no me veo si no te tengo Es necesario que sepas que yo estoy enamorado De tu belleza interna natural Saber que tu me quieres por igual Mi grande amor 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 Mi grande amor